Así lo dio a conocer la noche de este miércoles el mismo Poder Judicial en un comunicado de prensa, donde además se indicó que el caso lo asumiría la fiscal adjunta Emilia Navas Aparicio. La funcionaria asumirá las competencias del fiscal general Chavarría en estas investigaciones. Los magistrados también dispusieron que la fiscal subrogante Perenice Smith se aparte del caso, que popularmente es conocido en Costa Rica como el cementazo. Recordemos que el Ministerio Público realiza una pesquisa contra el diputado independiente Víctor Morales Zapata y contra el diputado del Movimiento Libertario Otto Guevara por supuesto tráfico de influencias en favor del empresario Juan Carlos Bolaños para lograr la apertura a las importaciones del cemento en Costa Rica. En un comunicado del Poder Judicial del 2 de octubre, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, pidió determinar si la Fiscalía General pudo haber inducido a error a la Sala Tercera a la hora de desestimar la causa contra los legisladores. La razón de este posible error estaría en la petición para desestimar la causa contra Bolaños y contra los diputados Morales y Guevara, ya que se omitió un informe elaborado por el Organismo de Investigación Judicial sobre 976 llamadas telefónicas sostenidas entre los diputados Morales y Guevara y el empresario Bolaños entre el 1 de mayo del 2014 y el 30 de junio del 2015. Esta información fue revelada este miércoles por el Semanario Universidad.